Cuando te cruzas mi confusa mente acusa El divino sentimiento que abusa de aquella ilusa Esperanza que rehúsa resignarse a plasmarte entre corchas y semifusas Mi musa fuiste la intrusa que permaneció reclusa Bueno, con eso deberíamos tener suficiente para la eliminatoria Ay, a mí cuando me toca cantar Tú no vas a cantar Bueno, aún podemos ¡Ese no era el trato! ¿Trato? Tú y yo nunca llegaremos a un trato ¡Te equivocas en eso que has dicho! ¡Ya llegamos a uno! ¡Smoothies! ¿Gustan uno? ¡Ay, tú ni sabes qué es eso! ¡Ey, tranquilos! Si aquí todos somos familia ¡Oli! Y ahí llegó tu esposa ¡Ay, ya, ya! ¡Pero por supuesto! Llega ahora Y ahora la familia está unida ¿Qué instrumento tocas? ¡Oh, May! ¿Qué? ¿Pero qué estilo? ¡Me encanta tu pelo! ¡Y dame tu secreto! ¡Ya! ¡OMG! ¡Por fin encuentro a alguien como el gusto! Cuéntame Genial ¡Pelo moco y tostadita de fresa son ahora mejores, amigos! ¡Ja! ¡Bueno ya! ¡Comencemos! ¿Smatches? ¡Y ahí está! ¡Un nuevo preview del episodio... ¡Ocho! ¡Ocho ya! ¿Tú te lo crees, Edu? ¡Ya vamos avanzando súper rápido! ¿Sabes que sí? Últimamente estamos ahí a tope ¿Están listos para ver el capítulo? ¡Va a estar muy emocionante! ¡Muy suspensoso! ¡Vamos a ver! ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a salir? ¿Quién no va a salir? ¡Chan, chan, chan! ¡Hagan hipótesis! ¡Dejen su like si quieren ver lo que pasa pronto! ¡Pronto! ¡Ya muy pronto! ¡Nos vemos en el capítulo! ¡Y como siempre, muchísimas gracias por su apoyo! ¡Chao! ¡Chau! ¡Chao! 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 ¡Chao!